Que les diga, estamos dando la bienvenida a las 6 de la tarde en vivo y en directo a nuestro programa con Locomía que están aquí en el estudio, les vamos a brindar un fuerte aplauso ¡Eso! ¡Desaóguense! ¡Desaóguense ahora! Santos, Francesc, Francesc o Francesc, todo el mundo me va a preguntar Francesc, Francesc Carlos y Manolo Oye, ahí tienen un micrófono que podemos compartir, vamos a empezar el programa conversando conversando porque tenemos harto rato con ustedes, ¿o no? Sí ¿A qué hora parten hoy día ustedes? Después de aquí nos vamos directos al aeropuerto para irnos para Miami Ya Oye, mira, ustedes les han preguntado de las fans, les han preguntado del look, les han preguntado si cantan o no cantan, de todo Pero nosotros quisiéramos preguntarles a ustedes, ¿qué les gustaría en definitiva que les preguntaran? Cada uno me encantaría que dijera, por ejemplo tú, Francesc De las cosas que menos nos gustan, que nos pregunten especialmente lo que nos acabas de preguntar Que nos pregunten sobre qué pregunta, porque la verdad es que como que nos han hecho Esto parece un trabalenguas Que nos han hecho todo tipo de preguntas ¿Qué te gustaría que te preguntaran? Me gusta sobre todo que me pregunten sobre mi trabajo Y lo que no me gusta que me pregunten es sobre mi vida personal Porque al fin y al cabo, lo que decimos siempre, podemos decir la verdad o no Podemos decir lo que la gente quiere escuchar o no quiere escuchar, ¿no? Pero es decir que lo que nos gusta hablar es de nuestro trabajo, de lo que hacemos y es lo que mostramos encima del escenario ¿Y tú, Santos? ¿Optas por lo mismo o la parte personal de repente te gusta que te pregunten de tus cosas personales? Bueno, hasta cierto punto, ¿no? ¿Cuál es ese cierto punto? Bueno, pues sobre mi familia, cuántos hermanos tengo así Y ya luego mi vida privada, privada, privada ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo, somos cuatro hermanos, dos hermanas y un hermano más tengo Ajá Pero bueno, me da igual que me pregunten de todo Qué bien, ¿y por acá cómo estás, Carlos? Muy bien ¿Qué te gustaría que te preguntaran? Cualquier cosa, no me importa, responder cualquier pregunta ¿Sí? ¿Da lo mismo? Da igual Ya, ¿y Manolo? A mí lo mismo, o sea, como bien ha dicho Francesc antes Si preguntan, bueno, sobre nuestra vida privada Si se introducen un poquito más allá de donde no nos gusta ese que se meta la gente Bueno, pues siempre podemos contestar lo que nos parezca ¿Pero qué hacías tú, por ejemplo, antes de entrar al grupo? ¿En qué trabajabas, estudiabas? ¿Qué es lo que hacía? Estudiaba, bueno, yo entré al grupo muy, muy jovencito A los 16 años recién cumplidos Y me pilló, pues eso, en la etapa de mi vida donde estaba estudiando Ya, ¿y tú, Carlos, qué hacías antes? A mí no tan jovencito, tenía 19, pero estaba en la universidad Y aparte de eso estudiaba música y arte dramático Ya, ¿eso estudiabas en la universidad? No, en la universidad estudiaba arquitectura ¿Arquitectura? ¡Guau! Pero en alguna medida se complementa con esto que tú haces, ¿no? Porque está un poco la paciencia Me imagino que sí, claro que sí Yo creo que todo, aunque no fuese, pues todo tiene que ver un poco, ¿no? Todo lo puedes, a lo mejor indirectamente y inconscientemente lo puedes aplicar a tu trabajo Claro, ¿y tú qué hacías, Carlos? Yo me confundo de repente con los... No, Carlos soy yo y... Francés ¿Qué hacías? Yo antes de conocerlos a ellos en el programa 88 en Ibiza estaba estudiando periodismo a la universidad Y anteriormente también había tomado clases de solfeo y de piano, esas cositas ¿Y de repente te dan ganas de volver a estudiar periodismo o haber sido periodista? ¿Estás contento con lo que estás haciendo? Sí, 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 sí Ah Completamente convencido con lo que elegí, nunca me he arrepentido Me costó porque tuve varias oportunidades y al final dije, a lo mejor no voy a tener otra No juegues con el destino, coge ya esta Y me quedé con ellos y más corteto cada día ¿Y tus hermanos santos son muy distintos a ti? Bueno, no, mi hermano pequeño que tiene 10 años De físico es igual que yo, es como una gota de agua, bueno por lo menos eso dice la gente Y rubio también de pelo y mis hermanas también ¿Y él te ve por ejemplo como un ídolo a ti? ¿Como que quiere seguir los mismos pasos que tú? No, la verdad es que a él le gusta mucho jugar al fútbol Quiere ser jugador de fútbol profesional pero sí le gusta Y me dice, fírmame un poste para una amiga que me ha pedido en el colegio Y sí, la verdad es que a él le gusta, pero como un ídolo, ídolo no, más como su hermano Su hermano y amigo A propósito que tú mencionaste lo de los amigos, me imagino que ustedes ya con toda la fama que tienen ¿Es difícil conservar los amigos que tenían de chico del colegio, por ejemplo? ¿Te pone uno más selectivo con la fama y todo eso? Bueno, los amigos que han sido de siempre, pues son de siempre, ¿no? Los ves menos y eso y quizás lo que te cuesta es mantener una relación Yo la verdad no tengo muchos amigos, aparte de ellos tres, tengo muy pocos Porque anteriormente tengo muchos conocidos con amigos, ¿no? Y bueno, y después de que ya eres popular y eso, pues sí, es difícil No es que te vuelvas selectivo, sino que se te hace difícil hacer amigos Porque ya la gente no sabe por lo que, qué interés tiene en ti mismo Exacto, como que se desarrolla una capacidad Si lo que quiere, o sea, si quiere ser amigo de Carlos o de Francés o de Santos o de Manolo O si quiere ser amigo de Locomía por aparentar que va con Locomía o que es amigo de Locomía Es que yo pienso eso, que no sé, más o menos tus amigos te tratan diferente Como sabes que desde Locomía ya te van tanteando un poco Tú los tratas igual como un amigo, ellos te ven a ti Te tratan, el trato es diferente O sea, es como que la gente cambia con uno y no uno se cambia Sí, 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 el tópico de que el artista cambie Yo no creo que el artista cambie Bueno, por lo menos no es nuestro caso Yo no he cambiado, sigo siendo el mismo Si soy arrogante ahora, lo era antes también, ¿no? Lo que pasa es que la gente cambia la actitud hacia ti Ellos son los que te cambian tu forma de actuar porque ellos cambian, ya no te tratan igual Sienten como un cierto miedo Tienen una predisposición distinta Porque se creen que tú los vas a tratar diferente, que vienes en plan estrella Y bueno, la estrella la dejas en el escenario y cuando te bajas de él sigue siendo la misma persona de antes Bueno, y a propósito de escenario, vamos a irnos al escenario de Viña del Mar Cuando ustedes estuvieron ahí en el año 1991 Es decir, hace poquito Vamos a un recuerdo y seguimos conversando ¡Gracias! 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 Avanzar en el desastre y en el formar Esto ya es imparable, Rusia no se vuelve a pasar Corbachotes de Rusia, corbachotes de San Mar Corbachotes de Rusia, corbachotes de Rusia, corbachotes de Rusia Superstar Bueno, un aplauso venir a presentación Oye, lo estaba enfocando de repente la cámara y yo te estaba preguntando ¿Qué sientes cuando se ven en la tele? Pues la verdad que no nos gusta mucho vernos Nos gusta hacer el trabajo y ser conscientes de que si ha habido cosas bien Mejitar mejorarlas y las que ha habido mal, pues también, ¿no? Porque todo lo bueno se puede mejorar siempre Pero que no nos gusta mucho vernos No, es que uno es súper autocrítico Somos demasiado críticos y aparte que lo somos mucho nosotros cuatro Muchísimo con nosotros mismos No somos de esa gente que hace las cosas y porque la gente le diga Ah, está muy bien, no sé qué, no nos lo creemos ¿Pero quién es el que menos aquí acepta crítica? Porque siempre hay uno que es más... ¿o no? Yo No, pero no porque no sea consciente de que también tengo tantas o más críticas que los demás Sino porque yo soy consciente de todos mis fallos Pero no tolero que nadie me los diga O sea, yo soy consciente No hace falta que me los recuerden Un chico intolerante Tengo una memoria buenísima O sea, que a mí necesito que nadie me diga qué es lo que tengo que hacer o qué no tengo que hacer Yo sé que tengo que corregir Ahora, mucho de nuestro público los está viendo ustedes ya como líderes En un tiempo bastante corto, ¿no es cierto? Y a nosotros nos llegan muchísimas cartas que nos plantean problemáticas bastante recurrentes Sobre todo en la comunicación con los papás A mí me gustaría saber de ustedes ¿Qué tal está la relación hoy en día con los papás? Porque son jóvenes y también están en una etapa que es bastante fuerte e importante Sobre todo con lo que ustedes viven ¿Cómo se llevan con los papis? Pues muy bien, siempre nos han apoyado en todo lo que hemos decidido Y cuando decidimos dejar nuestra casa Porque en los cuatro nosotros dejamos de vivir con nuestros padres Cuando nos fuimos a formar parte de Locomía Y empezamos a vivir todos juntos Aceptaron en ese momento cuando Locomía era un proyecto muy ambicioso Pero era solo un proyecto Aceptaron que nos uniéramos a él Y hoy en día viendo el éxito que tiene Locomía Pues más que contentos, ¿no? Qué padre no nos está orgulloso de su hijo Si está aceptado pues como por la sociedad en lo que hace, en el trabajo, ¿no? Haga lo que haga, sea artista o sea lo que sea Santo es el mismo caso tuyo, ¿no? Bueno, sí, más o menos para... Más o menos Más o menos No, para cualquier padre yo creo que es un orgullo, ¿no? De que su hijo sea artista y sea famoso ¿Pero cómo te llevabas antes de estar con el grupo, con tus papás? Bien, pues tenía una relación de padre-hijo Y con mi padre más que mi madre Una relación de amigo, más que nada O sea, yo siempre pues le pedía consejos Le pedía sus opiniones Y él me decía pues por aquí, por aquí, no, ¿no? Siempre es bueno Yo creo que también ver a tu padre como un amigo, no como un padre ¿Y tú, Manolo? Yo siempre desde un principio, pues... Perdón, mis padres siempre me han apoyado En todo lo que yo he decidido Y bueno, siempre me han dado Pero, por ejemplo, ¿no quisieron en algún minuto que tú fueras otra cosa? ¿No tenían un ideal? Porque eso es como bien típico ¿Pasa eso a veces en muchas familias? No, mis padres siempre han pensado Que lo que yo creyera que era mejor para mí O lo que yo eligiera como carrera o como oficio Ellos estaban totalmente de acuerdo ¿Y en tu caso, Carlos? Pues en mi caso la verdad es que me han apoyado mucho Sobre todo mi padre Mi padre es como el caso de Santos, ¿no? Es más un amigo También porque quizás no he tenido nunca un... O sea, de estar separado de mi madre de hace mucho tiempo Entonces lo veía como un amigo Nos veíamos, salíamos juntos Incluso de noche Íbamos de copas juntos Pero quizás ellos me han apoyado siempre Pero en mi... ¿De qué, perdón? ¿De copas? De copas De copas es de ir de... Sí, no sé Porque suena bonito De carrete se dice Acá Y no sé Pero no lo satisficen esto Y decidí ser artista Y ellos me apoyaron desde un principio O sea, yendo al conservatorio Pagándome mis clases de arte dramático ¿Y cómo eras en el colegio? Eras flojo, ¿no? ¿Quién era flojo? ¿Ustedes que se sacaban malas notas? Yo, yo, yo Son todos muy... No, yo veo que aquí todos se portan bien Entonces yo hablo con los papás Nunca me ha gustado estudiar Ajá La verdad es que me portaba bastante travieso en el colegio ¿Por ejemplo qué cosas hacía? Bueno, pues no iba a clase Me iba... Hacía en la cima A un parque con mi novia O cosas así, ¿no? Cuando estás en el colegio y eres chico O empiezas a tirar pelotitas a tus compañeros La verdad es que luego tenía que empollar en el verano Sacar todas esas asignaturas pendientes ¿Empollar en el verano? Vamos a archivar todos estos términos Sí, empollar es una expresión allí española Que quiere decir Estar todo el verano estudiando ahí Nosotros decimos a perrar A perrar, a perrar A perrar Oye, tenemos... Vamos a recordar lo que pasó anoche, siempre luna Vamos a ver una pequeña... A ver, todo atentando... Al contrario, está pasando a mi anel Una fuerza que me aleja, se la llena Me comporto como los niños Me sentí volando Ya no soy dueño Crecí poco, tan bonito Moviendo gente de tu ropa ¡Arriba! 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 Hacemos estarse renovando, sobre todo en lo que hacen ustedes, porque Sansez me estaba diciendo que él cambia de luz cada semana, es importante eso. No dejo que la gente se acostumbre con una imagen mía, y eso no sé si es tan bueno. Está bien cambiar, pero quizá cambiar no tan a menudo, pero así lo siento. Y cada vez que me pongo delante al espejo veo que me tengo que apenar de una manera que tengo. Oye, ¿por qué, Manolo, cuéntame tú, el más calladito me dijeron, pero ¿por qué Manolo es el más calladito de todos? ¿El más timido parece? Mi carácter, mi forma de ser, el más timido. ¿Qué señor eres tú? Arias. ¡Ariano! Es que acá la mayoría del equipo somos Arias. Oye, Manolo, ¿por qué se llama Locomía? Bueno, todo viene desde el principio de la historia de Locomía, ¿no? Cuando nosotros empezamos, antes de elegir un nombre para todo este concerto, la gente cuando nos reía en Barcelona, nos reía en Ibiza, por la calle, vestidos de esta manera, pues decían que estábamos un poco locos, ¿no? Y de ahí viene el nombre de Locomía, ¿no? Era una locura, pero era una locura muy personal, muy nuestra, y lo dejamos ahí, en Locomía. Bueno, yo creo que hay que ser un poco loco para ser artista y soportar toda esta locura que tienen afuera, porque hay una cantidad de pan increíble, ¿no? Y me imagino que en todas las partes donde ustedes visitan, ¿o no? ¿Es así? ¿Están así como es acá, o no? Sí, 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 sí. ¿Y ustedes vuelven a su país, por ejemplo, y pasa esto también? ¿O ya están más acostumbrados? Sí, en España como que ya hemos ido el pan de cada día, de ser por la mañana, de vernos qué vamos a comprar, que salimos por ahí, que salimos de copas. ¿Y sabe la gente dónde viven ustedes? Sí, sí, si no lo localiza, te lo localiza en el teléfono. Antes cuando vivíamos juntos, como que era más fácil, pero después que empezamos a vivir separados, pues también lo encontraron. ¿Y por qué están viviendo separados ahora? Porque hay mucha realidad, ¿o no? No, 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 no es por eso, sino porque llegó un momento en que el grupo ya tenía una andadura, ya teníamos más o menos conocimiento de cómo debíamos funcionar, y pues no sé, que llegó un momento en que teníamos un poquito más de intimidad, era bueno, ¿no? Claro. Si nos pasamos igual, incluso estando en Madrid, cuando estábamos en Madrid, todo el día juntos ensayando, ¿no? Pero al menos cuando uno cerraba una puerta estaba en su casa, ¿no? Cierto. Bueno, nosotros pues que íbamos a seguir con esta intimidad, pero después de esta pequeña pausa, no sé nada, ¿no? Chiquillo. Bien, muy bien. Bien, ¿sí? ¿Bien? Pero sí, con ganas, bien. O sea, ¿vendrían de nuevo si los invitáramos cada vez? Naturalmente. Ah, fantástico, me parece. Hoy estamos... Ah, sí, yo te había dado un favor a ti, de una niñita. Sí. Para que diga usted con la tele. Que hay por ahí perdida, no sé por dónde, una chiquita que se llama Gisela Barrientos, que si nos está viendo o que alguien sabe de ella, pues que la intenta localizar a sus padres, o si tú no nos estás viendo, ves para casa, que tienes a los padres muy preocupados. ¿Ok? ¿Sabes? Pues es que andaba detrás de loco mía. No llegó a la casa. Así que bueno, ya con eso yo creo que seguramente que Gisela va a volver a... Oye, ¿saben lo que tenemos a propósito de las fans y todo esto? Porque realmente, insisto, ha sido todo un revuelo la visita de ustedes. Y en Zeta, nuestro asistente de dirección, hizo un compactillo de toda esta situación que ustedes provocan y los invito a que lo vean. ¿Les parece? Aunque el mismo personaje esmigue su gusto por la comía, lo cierto es que la tarde de ayer estuvo muy agitada en las dependencias de Televisión Nacional. Estas imágenes fueron captadas por un anónimo fanático que nos las hizo llegar bajo el pseudónimo de El Ojo Piojo. En ellas vemos como algunos humanoides tratan desesperadamente de pasar piola a su placer culpable, manteniendo alguna distancia. Sin embargo, su propósito por el autógrafo es evidente. Otras no disimularon el absoluto. Y hubo algunos que, como lobos con piel de oveja, apelaron a cualquier pretexto profesional para acercarse a la comía. De cada programa hubo alguna vacuna pitutera que trataba de acercárseles. Las imágenes son elocuentes. Larga fue la espera y grande fue la sorpresa para todos cuando el conjunto español fue sacado del lugar por la fuerza pública, apelando como cargos la incitación al desorden público y a la anarquía juvenil. Esperamos que haya sido confortable el interior del purgón policial para la comía. Algunas informaciones dicen que fue alfombrado, aromatizado y que además posee un exclusivo sistema de autobar, aún no conocido por el mundo delictual criollo. Esperamos que esta situación no se repita el día de hoy, después de nuestro programa NTV. Irse en un purgón policial, mala manera de conmemorar el quinto centenario. Así lo entendieron también sus fans, cuyos esfuerzos fueron en vano. En exclusiva para NTV, El Ojo Piojo. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindo, qué lindo! Carlos me decía, muchas personas deben pensar que nosotros nos llevan presos. No, como se les ocurre. Presos se los llevan ahora al aeropuerto, ellas se tienen que ir. Oye, ¿cómo se ven ustedes en 20 años más? Cuéntenme. ¿Como los Rolling Stones o comprando en un supermercado con niños y la mamá y todo eso? No, no está claro. Viviendo el presente, parece, ¿no? Un futuro inmediato, pero para nada pensando en 20 años más adelante. Bueno, ahí dicen, uy, sí, que ya se tienen que ir, pero yo antes tengo que entregarles, por favor, por favor, o si no, a mí no me dejan salir del canal. Este montón de cartas es para todos ustedes, de todas sus fans y de parte de todas las fans. Yo quiero que cada uno un besito a la cámara, porque yo sé que estaban esperando este saludo, así que empecemos por aquí, por Santos. Un besito. Bueno, pues en primer lugar... Ahí está. En primer lugar a vosotros, muchas gracias por invitarnos y a todas las fans que nos están apoyando. Muchas gracias. Un beso. Bonito. Francés. Muchas gracias. Gracias. No. Y ahí tenemos a Manolo. Gracias a todas. Y miren lo que voy a hacer yo ahora. Le voy a dar un beso a cada uno de ustedes. Pero imagínense que son ustedes. Sí, yo me voy a decidir. Y les doy las gracias por haber venido. Entonces. Gracias a ti. Oye, muchas gracias. Que les vaya, pero salvaje. Téngan un muy buen viaje. Y por supuesto que nos despedimos con una canción de ustedes también del Festival de Viña que se llama Fiesta Latina. Aquí está. Chao, gracias. Buen viaje. Chao. Buen viaje.